Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de Gran Fantasía Y este video es nada más para decirles que ya se vienen de nuevo los videos de arenas a mi canal Alibaba, ¿por qué no subías? Porque ya saben que no tenía la compu buena para empezar Y porque era nivel 79, Alibaba, ¿cómo querés ir a 79? Sí lo sé, soy 79, pero vean cuánta cosa me falta para subir Y no es nada, he estado aquí leveando desde la tarde, más o menos Me faltaban como 30% por ahí Y son casi la 1 de la mañana Pero aquí me ven leveando para subir videos al canal Para los que se suscribieran por las arenas Y sin decir más, vamos a levear a subir estos 3 más que mate Y creo que ya ¡Yo soy 80! ¡No! ¡Bien, Alibaba! Sí, yo solo me estoy festejando aquí Pero es que subir, no saben que hermoso es subir Y ahora sí, por fin De hecho, déjenlo, pongo en pantalla completa No, mejor no porque se va a buquear el Camtasia De hecho, a lo mejor se va a ver muy lento por el hecho que es Camtasia, no Fraps Alibaba, ¿por qué no lo grabaste con Fraps? Porque esto es un video rapidito y no lo quiero extender tanto Pero, nada más eso sí, vamos a ponerlo un poquitín más grande en la pantalla Algo así, algo así está Hostia, pero se puso una pantalla completa por aquí No, 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 no Esperen, déjelo quito porque si no a veces se buguea esto y no quiero que se vea Algo así, creo que se vea, espero que se vea Ahora, es hora de ponernos esto Falta cultivarlo Supuestamente iba a tener más vida Bit 25, bit 16 Ah, pero vale, vale, vale Pero ya tengo todo mi set completo Falta cultivarlo Eso ya lo voy a hacer luego Y ahorita vamos a ir a jale Para mostrarles muy bien todo Vean, ya tengo tasa crítica más 10% Y velocidad de aplicación Vean mi tasa crítica, 90% Joder Ya saben que yo soy full tasa crítica Y full daño crítico Así que para mí eso es un logro enorme A ver, int y magia def Int y magia def Crit ¿Crit es crit físico o crit mágico? Creo que físico, así que int y magia def Listo, y ya luego vengo a cultivarlo aquí Porque ahorita me da una hueva Y bueno, hago una pausa Y vamos a jale Bueno, ya estamos en jale Alibaba, ¿qué estás en jale? Vine por mis nuevos emblemas Que ya los quiero probar ¿Desde cuándo los quería probar? Pero no podía ¿Por qué no podía? Es porque no era No era 80 De hecho, perdonen si no estoy Comentando bien Si no estoy diciendo nada coherente Pero es que es la 1 de la mañana Y muero de sueño Alibaba, ¿por qué tardaste tanto en llegar? Porque me puse a cultivar un poquito mi casco Vean, ya está en nivel 28 Next de su Next, next de su Esperen que no sé qué dejar aquí A ver, vamos a dejar Esto, bueno A ver, y saco esto Ahora sí ¡Esperate! ¿Estás listo? ¿Listo o no? Ahí te van los nuevos emblemas Y aquí le va el otro Y listo A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Ya tienen los emblemas puestos Y más 35 El otro era de 20 Nice A ver 87% probabilidad de crítico mágico A ver, ¿cuánto sube? Yo calculo que como 92 o 93 Un 92% de tasa crítica mágica ¡Joder! Ya casi nadie se va a salvar De mis críticos Cállese que nadie se va a salvar ya casi De mis críticos 92% probabilidad de tasa crítica Aunque tengan su legado Digo su legado Su pvp creo les baja un 30% Como mucho Aún así estarían a 62% probabilidad de crítico Wow En serio nunca pensé que tendría tanta tasa crítica La verdad es que creo me emocioné un poco Con mi tasa crítica Al principio era de oh me gusta la tasa crítica Para hacer bastante daño pero Ahí está Luego voy a cultivarlo más y bueno Mañana o luego Este video lo voy a subir aparte de la arena Pero luego voy a subir una arena Spritz por si les parece bien A lo mejor mañana o pasado O sea después de que vean este Y pues nada más Espero les haya gustado No sé si les haya gustado No enseñé nada épico Pero nada más nos vemos luego En una arena Spritz Y gracias A los suscriptores Ya somos Si hemos aumentado uno Uno Bueno En si fueron dos Porque éramos 148 Pero no se desuscribió Y éramos 147 Así que hemos aumentado dos Y para mi eso es mucho La verdad eso es mucho Así que gracias Y pues nada más Espero les haya gustado Próximamente con arenas otra vez Arena Spritz Pabellones Arena Fuego Infernal Arena Laberinto No sé No sé Ahí ustedes vayan me diciendo Y conforme pase el tiempo Igual me voy cambiando los sets Ahí van a ver Mis combinaciones todas raras Nada más Espero les haya gustado Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!